vamos a ir de coso en coso bien, vamos a ver como va, o sea, como funciona este a ver como tenemos nuestro ejército a disposición bueno, están casi todos, salvo por este este es nivel 30 nivel 19 bien prefiero eso ahora 25 29 dar órdenes órdenes de entrenamiento hmmm proteger caudillo perfecto órdenes proteger caudillo ok de acuerdo y este a ver donde de lejos esta porque esta tan lejos ay bueno vamos a ir viendo mas o menos que pide para la guerra para un gozante o tu además de saludos de la guerra no 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 esto urgente necesito urgente 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 tengo que traer a mi escuadra porque estos son El 45 No, estoy jodido Estoy jodido, osea Oh diablos Estoy jodido Literal y absolutamente jodido Osea, son nivel 45 La puta que las pareo Osea, como mierda me defiendo de eso Me debilito con cada año que uso el anillo de Isildur Pero mi misión sigue siendo la misma Retener a Mordor Cada año Cierto que este tipo estuvo años frenando a Sauron O frenando el ataque de sus fuerzas Una cosa así Ok, perfecto Lo niego que mejorar la captura de información sirve A ver A ver que me pone ahora Que suerte que tengo yo con los directos siempre Cuando tengo que hacer cosas No 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 Perdón la interrupción, pero siempre me pasa lo mismo a mí, siempre. No negaré que mejorar dominio sirvió un montón. No puedes resistirte. Bien, como siempre. Bien, creo que están todos. Bien, creo que están todos ya. Bien. 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 ¡Ahora te sirves! ¡Soy tu siervo! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 las ventajas de ser seguidor y este es legendario muy bien bueno yo creo que está bien, vamos a ver no creo que sobrevivamos ni un pelo, pero bueno al menos habremos hecho el intento, calculo ah, otra cosa que podría hacer es sacrificar a todos mis orcos en el pozo aunque yo no soy el señor de la luz soy un ser de oscuridad señores vamos a comprar otro espacio y vamos a meter aquí bestias fuego infernal bestias de asedio malditas 182 contra 355 me parece muy bruto aunque si lograra capturar a uno de estos pues primero que nada necesito dinero 7500 para los muros de metal reforzado ahora como mierda lo hago vamos a tener que ir que hago sacrificar en línea después adiós no sé qué hacer no sé qué hacer por dios no sé qué hacer es mucho lío ya para mi cerebro a ver veamos ¿de qué estoy jodido? estoy jodido jodido dios no sé ni cómo avanzar con la historia le voy a dar un intentazo tal cual estoy a ver qué sucede lo mínimo tengo que conseguir las mejoras no me queda de otra a ver no quería hacer esto pero bueno tengo equipada esta le voy a dar un sueño me quedo no lo voy a dar un sueño me quedo me quedo me quedo ahí no 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 Mira tú lo que tengo que hacer Bien, con eso puedo hacer algo ya No me agarraba la idea, pero bueno Vamos a mejorar A ver 7500, 3000 Roca sólida Esta vez vamos a probar con el veneno Me falta algo de efectivo A ver Arenas de combate Gusanos Arriba Más que un targo soy un... O sea, más que un... Gondoriano ahora soy un asco O sea, literal Ahí todo bien bestia Con poderes oscuros Le tengo capucha y máscara Este, uh, nivel 49 Ya estamos hablando de otros términos Pero yo soy nivel... 44 Mmm, me servirá A ver... A ver... Punto de habilidad Me vale Te pondré en tu lugar ¡Esto es demasiado sencillo! ¡Basta! ¡Un fallece! ¿Podrías dejar de presumir? ¡Es hora de sangrar! ¡Es hora de sangrar! ¡Oh, las moscas lo mataron! ¡Uh! Un equipo legendario A ver Bueno, podríamos hacer dinero con eso, la verdad Impacto mortal Golpe poderoso Arena de los gusanos Vale Ahora vamos a probar Ahí va Ahí va Tiene una puta lanza en la cabeza Tiene una puta lanza en la cabeza Noo ¡Ahí está! Está mal. A ver, déjame ver. Está un poquito mejor que la mía. De acuerdo, va de nuevo. A ver. Voy a probar a este amigo. Soy tu siguiente y último oponente. ¡Cállate y demuéstrame qué es lo que puedes hacer! ¡Ríndete, gusano! ¡Envenenado! Y al final, estamos haciendo contienda. ¡Ah, diablos! ¡Ah, él me mató! Bueno. Al menos tengo la cosa. ¡Bueh! Vamos a enviar a este. Peleo por Sauron. Y con gusto le dedicaré tu muerte a él. ¡Teme otro! ¡Oh, oh! ¡Guau! Sí que era débil al envenenamiento. Bueno, murió. A ver. Ahora es el anillo. No negaré que estas peleas online son prácticas. A ver. A ver, veamos. Vamos con este otra vez. Te demostraré cómo hacerlo bien. ¿Estás guardando lo mejor para el final? ¡Guau! ¡Está bien! No me quejo. ¿Al final? ¿Al final? Uno puede ser más práctico así, de lo que pensé. ¡No lograrás pasar de mí! ¿Te atreves a enfrentarte a mí? ¡Así será! ¡Miren! ¡Juzgar a claro! ¡Sal de ahí! ¡Te arrancaré el corazón! ¡Muéstrame qué me haces! ¡Oh, demonios! ¡Por Dios! 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 ¡Ay, qué cagada! ¡¿Y acabar contigo?! ¡No lo va a matar! ¡No lo va a matar! ¡Me ha matado! ¡Hijo de perra! al menos fue algo dentro de todo a ver 667 suficiente creo si es que me quedo algo después de esta terrible monserga vamos a ver si perdemos mis fuertes también perdemos Mordor entonces nada se interpondrá en su camino una pelea puñetazo limpio voy a cortar aquí la grabación porque si no se me hace larguísimo no se me hace larguísimo